Oye, maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a tumbar la casa? Esa no es la casa, la casa es esta Pero si esa casa está nueva No la tumbe Ah, no la tumbo Eh, ¿qué pasa acá? Que la casa es esta Esta es la casa No, retírate, oye Tumba la casa nomás La tumbo ¡Tumba la casa! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Era la otra! ¡La abandonada es la otra! Pero si está nueva No metas la pata Pinta con CPP Pinturas de Larga Vida